... Así que tenemos un nuevo campeonato, una nueva definición. Campeonato entonces, ternero mayor. Comienza ahora con la presentación del Box 130, el hijo de Nando, que por detrás tiene Tabasco, que presenta la cabaña San Juan con 413 kilos y 34 en la circunferencia escrotal. Y por otro lado, la cabaña La Morocha con el Box 133, Donato, el padre Mister Brangus, el abuelo, 550 kilos, 33 de circunferencia escrotal. Como decíamos, kilos, pero también las circunferencias van de la mano. Así le quedó armada la fila fina. La Morocha, La Morocha, La Morocha de Ovidio Otero participa de la final. Campeón ternero mayor, 133 La Morocha. Exactamente. El hijo de Donato entonces, con Mister Brangus, de cabaña La Morocha, se llevó el campeonato ternero mayor. Va a tener que venir cabaña La Paterna, el hijo de Super Anchor, por detrás madre de la cabaña, para terminar de confeccionar la fila. Reservado campeón ternero mayor para el Box 130. Y tercer mejor ternero mayor para el Box 132.